Amigos, sean nuevamente bienvenidos a este hermoso, bello y sensual canal Epic Mangos. En esta ocasión les traigo toda la información de un videojuego que llamó completamente mi atención. Eso no pasa muy seguido, pero se ve bastante prometedor al ser una experiencia aterradora con referencias bíblicas y filtro VHS. Es breve, económica y recomendable. Así es, hablo del nuevo juego de terror Pizla 593. Si quieres enterarte de todo lo que envuelve a este controversial videojuego, no te partes ni un milímetro de la pantalla. Mejor ponte cómodo y prepara las botanas que comenzamos. Amigos, hola de nuevo y gracias por seguir en el video. Hoy les traigo un juego de terror con referencias bíblicas y un enfoque muy añejo estéticamente, pero realista. Así es, hablo de Slam 5913. La sinopsis del juego dice así. Sumérgete en un lugar aterrador, bastante normal a primera vista. Cuanto más avanzas, más revela su esencia. Este juego de terror es un walking simulator en primera persona con efectos VHS y una atmósfera tensa. Explora la ubicación, encuentra anomalías y sigue adelante. Cosas aterradoras te esperan en el camino. ¿Estás listo para enfrentar esto? Pero bien, esto dice la sinopsis, pero ¿qué sabemos sobre el juego? Este juego es un juego de carácter independiente y experimental. Ha sido desarrollado por tan solo tres personas. Entre ellos encontramos a los responsables del conocido título de terror Welcome to Conlu, juego que ha ido generando muchas críticas positivas entre los amantes del género del terror. El gran pilar que sustenta esta corta e intensa experiencia es sin lugar a duda su apartado técnico, que realza sus entornos y atmósfera. El juego está creado con el motor gráfico Unity y goza de un gran apartado visual y sonoro, donde destaca la eficaz utilización del filtro VHS para hacerlo ver ochentero. Así consigue mantener la tensión en el jugador desde el principio hasta el fin, como si estuviéramos dentro del juego, mientras evoca películas míticas de la época. A pesar de ser un proyecto muy limitado en recursos financieros y humanos, ha conseguido darle un aspecto fotorrealista que sobrecoge cada uno de los cuidados escenarios. Esencial para un Walking Simulator. Con un avance lento y cauteloso, como nos tienen acostumbrados los Walking Simulator, recorreremos varias habitaciones resolviendo puzles. Y será así desde su inicio hasta el final, pues la experiencia es muy breve y directa, sin opción a resultar repetitiva. El ritmo está muy bien llevado y los sustos aparecen en los mejores momentos, siendo del todo inesperados en algunos casos. Lo que sí debo de confesar es que para un amante del género habituado a estos juegos, Slam 5913 tiene pocos sustos, pero cuando estos ocurren consiguen que el jugador se levante de la silla o incluso pueda dar uno que otro grito. Ya saben, gritos de hombre. Pero se preguntarán qué tal la relación calidad-duración-precio. Es muy complicado hacer un análisis de un título que, como indican sus creadores, no suele pasar de la media hora de juego. Sobre todo es complicado si no quieres echar a perder el factor sorpresa y aquí no les revelaré nada. Solo les recomiendo que le den una oportunidad. Pislam es, sin innovar demasiado, una experiencia prácticamente de redonda, da lo que promete, un ambiente opresivo, una calidad sonora y visual muy destacable y, claro, lo más importante, unos buenos sustos, que te sugestionan de principio a fin, como un tren del terror con inicio y fin bien estudiados. Cabe señalar que, a pesar del escaso presupuesto del estudio, aunque las líneas del juego sean escasas, han hecho el esfuerzo en ofrecer este título en hasta 30 idiomas distintos, a través de sus menús y textos, entre los que se encuentra el español. El videojuego debo de decir que me encantó y hacía tiempo que no la pasaba bien pasándola mal en un juego de terror de estas características. Así que vamos, dale una oportunidad a este título. Está disponible en Steam por 51 pesos mexicanos, que son aproximadamente unos 3 dólares. No es caro y te puede hacer pasar un buen rato. Déjame en los comentarios si ya probaste este videojuego o si te atreverías a probarlo. Amigos, gracias por llegar al final del video. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete para que seas parte de esta hermosa y manca comunidad. Nos escuchamos, hasta un próximo video. Bye, bye.